Ángela Aguilar, nieta del Charro de México, don Antonio Aguilar, es una de las jóvenes cantantes y compositoras más reconocidas en la actualidad, digna heredera del talento de una dinastía que se ha dedicado a enaltecer las tradiciones mexicanas en todo el mundo, también conocida como la princesa de la música regional. Ángela tiene una estricta formación musical desde que es muy pequeña, y uno de sus temas que más llamaron la atención es la chancla, que interpretó cuando tenía aproximadamente seis años. Con el paso de los años, Ángela Aguilar, la menor de los hermanos Leonardo y Anneliz, conquistó las listas de popularidad y hasta se convirtió en una verdadera trendsetter, pues su corte de pelo bob simétrico, su gusto por la ropa típica mexicana y también por las firmas de alta costura la han llevado a ser una de las celebridades más buscadas en la web. Ángela Aguilar, como muchas celebridades de talla mundial, tiene ciertos rituales y exigencias antes de ofrecer una nueva presentación. Ella misma contó que, minutos antes de subir al escenario, no le gusta tener contacto con nadie porque eso le permite mantenerse enfocada y concentrada en su show. Pero, recientemente, la hija pequeña de Pepe Aguilar confesó sus exigencias en el camerino que utilizará. Mi incienso es de palo santo, tengo mis piedritas, vayan a ver mis piedritas. Cada una tiene un significado especial, no les voy a contar porque si les cuento ya no es especial, pero me acompañan en mi gira y en mi camerino pido flores blancas, agua, fruta y maruchan, contó la joven.